¡Con cariño! Y este es el show y el espectáculo Del Príncipe del Arpa ¡Uy, uy, uy! Yo te dije Miguel ¡Ahora pues, ahora! ¡Que puedas! ¡La chica de los chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ahora veinte un amor! Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Todos, todos, todos! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! La familia Cruz La familia Cuya La familia Obregón ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién pondrá? ¿Quién pondrá cura? ¿Quién pondrá? Las heridas Las heridas que en mi corazón ¡Vamos, Miguelito! ¿Quién pondrá? ¿Quién pondrá? ¿Quién pondrá? Las heridas que en mi corazón ¡Y todos cantamos, todos! Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De ella pureza Que amara este dolor ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Palmitas! ¡Arriba! ¡Palmitas! ¡Arriba! ¿Dónde está la mujer? ¡Una bulla! ¡Gritonas de miércoles! ¡Para eso no va! ¡Mira a ver! ¡Y dónde están los solteros! ¿Hay solteros o no hay? ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡A ver que levanten la mano las solteras! ¡Señora! ¡He dicho soltera! ¡No madre soltera! ¡¿Quién podrá! ¡¿Quién? ¡¿Quién podrá curar? ¡Las seriedas que le di corazón! ¡La busqué! ¡Por todas tardes! ¡Por aquí, por allá! ¡¿Dónde será la bandida? ¡Engoñé! ¡Como siempre y medio! Y todas las mujeres cantamos Solamente un amor fuerte Solamente un amor más De bella pureza ¡Hasta el cielo! ¡Cama de este dolor! ¡A ver, hasta el cielo! Solamente un amor ¡Ajá! Solamente un amor De bella pureza ¡Cama de este dolor! ¡Vaya Justina Acuña! Solo su presión de amor ¡Y seriza lo curó! ¡Y sus besos muy genial! ¡El amor que lo invito! ¡Uy, uy, uy! Solo su presión de amor ¡Y seriza lo curó! ¡Y sus besos muy genial! ¡El amor que lo invito! ¡Ahora! Y las manos arriba, los brazos arriba Sí, sí, cintura, cintura, cintura Miguelito Jalas, así te vamos Jalas con los palosos, vamos a ver Cintura, cintura, cintura ¡Vale, Miguel! ¿Cómo estamos, compadre? ¿Cómo estamos? ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Un corazón suena bonito! Solo su precioso amor, mis heridas no curó Y en sus transos muy de ayer, el amor que yo Sí, sí, solo su precioso amor, mis heridas no curó No curó, mis heridas no curó Y en sus transos muy de ayer, el amor que yo ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahora sí! ¡La cintura, la cintura! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Tú, tú! ¡David Jalas, amigo mío! ¡Pronto enameremos las caras, ¿ya sabéis? ¡Cpedaal a nuestro aniversario! Uy, uy, uy ¿Cómo estaba, compadre? Claro que sí Así, 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 así Va, va, va Achórate, miren, achórate Va, 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 va Va, va, va Popidito, popidito, popidito Saltando, hey, saltando, hey Saltando, hey, saltando, hey Y que siga la carana Oh, por favor Te has marchado lejos, mi amor Que te siga linda y dulce melodía Vuela la familia Cruz La familia Acuña La familia Obregón La familia Ordoñez Panta La familia Reaño Oye, Ayaled La familia Antunes Mujer, te has marchado lejos Vienes otro amante Y eso no me interesa Ándate a la misma con tu amante Como no vale nada Ya no me interesa ya Mujer, te has marchado lejos Tienes otro amante Mujer, te has marchado lejos 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 ¿Quién es otro amante que solo me interesa? ¿Dónde está tu amante? Como no vale nada Que lo que tú piensas que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en los brazos Humil porque te piste Ya no vuelvo a andar Y al estar que te marchas bien No te importa mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Como no te vas a ganar Si, 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 si Ya no estás que me dejes tú No te importa mi cariño No vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Y a seguir bailando Pero bien zapateando Vamos aquí conmigo Unita más Goza, goza, goza Ahora Bailando, gozando Bailando, gozando Señora Celestina La familia Tunes Y elante de daño Sigue, sigue Sigue, sigue Ya llevo el chino Cali por si acaso Ya sabe, ya sabe Vamos Miguelito Sala Así 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 Y elante de daño Gózate, gózate, gózate León Gózate, gózate Díaz Y elante de daño Sigue, gózate Sigue, gózate Tiene Sigue, gózate Paz Cámara Cámara Sigue, gózate Sigue, gózate